Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Oscar Godínez Gómez, formo parte de la CONAVIO, en particular de la Dirección General de Análisis y Prioridades que dirige la doctora Patricia Kolev y de la Subcoordinación de Evaluación de Ecosistemas que coordina la doctora Tania Urquiza, quien también nos estará acompañando este día en una segunda presentación sobre un nuevo explorador de cambio climático y biodiversidad, que tendrá disponible la información que también les voy a compartir más adelante. Y bueno, déjenme les comparto mi pantalla. Bueno, empezaré mencionando que el día de hoy festejamos dos cosas, ¿no? La primera es pues el 19º aniversario de la institución, una institución vital para conservar la biodiversidad de nuestro país y mantener el bienestar de nuestro querido pueblo y también todas las especies. Me refiero a la CONAM. Y la segunda pues es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que recordamos su tremenda importancia para la vida en el planeta y también le agradecemos porque gracias al medio ambiente pues podemos existir, estar vivos y pues estar también en esta charla. Y bueno, en este Día Mundial del Medio Ambiente también es además una oportunidad para reflexionar sobre nuestros actos individuales y colectivos como sociedad y preguntarnos si estos actos influyen de manera positiva o negativa sobre el medio ambiente y es una oportunidad también para asumir nuestras responsabilidades y realizar pues un concierto, un concierto de acciones en favor del medio ambiente. Cómo conocer y valorar la riqueza biológica, conservar, hacer uso sustentable, de los recursos naturales, contactar con la naturaleza, contribuir y compartir al conocimiento y a la conservación, comunicar lo que veamos en estas charlas y también tratar de cambiar pues nuestras conductas, nuestros hábitos de consumo y tratar de incidir sobre las demás personas. Y bueno, con esta breve reflexión empezamos con las presentaciones del día de hoy, en esta hora. Serán dos, la primera es sobre los corredores bioclimáticos, una estrategia de conectividad para proteger la naturaleza de México y la segunda es el explorador de cambio climático y biodiversidad, su presentación, su lanzamiento. Esta charla estará a cargo de la doctora Tania Urquiza, quien también nos acompaña. Y bueno, pero antes el antecedente de todo este trabajo que es muy claro y surge de la preocupación sobre un fenómeno que debería ocuparnos a todos, de lo contrario pues podría ser uno de los factores directos de mayor afectación sobre la biodiversidad y bienestar de la población humana. me refiero al cambio climático. Y bueno, una manera de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y de nuestras poblaciones humanas ante los efectos del cambio climático es adaptándonos y una de esas de las mejores opciones es pues manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas naturales por su restauración y conservación. Y bueno, por todo este contexto pues surge un proyecto de fortalecimiento de las actividades de manejo y resiliencia de las áreas naturales protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático, llamado Kev Resiliencia. Y este trabajo es sobre la conectividad de los ecosistemas ante el cambio climático, en el que la CONAVIO, en colaboración con la CONAMP, en el marco de este proyecto que es resiliencia, y bueno, con la colaboración del Instituto de Biología de la UNAM y diversos especialistas, pues hemos generado mucha información que consideramos relevante y también generamos herramientas espaciales que serán de ayuda para todos, incluyendo a todos, incluyendo a todos, incluyendo a los tomadores de decisiones en este país. Y bueno, empecemos con los corredores bioclimáticos. Yo vengo también en representación de un gran grupo de trabajo, Ángela Cuervo, Diana Ramírez, Wolke Tobón, y bueno, Patricia Akolef, y bueno, también Tania Urquiza, ¿no? Y empecemos, hablaremos sobre los corredores bioclimáticos en México, que son pues una estrategia para conservar la biodiversidad de nuestro país, aumentando la conectividad de nuestros ecosistemas terrestres. Pero bueno, recordemos que un ecosistema es un espacio en el que seres vivos, como los pájaros, los insectos, las plantas, los mamíferos, interactúan con el medio que los rodea, como el agua, el aire, el suelo, ¿no? Y bueno, en nuestro país tenemos una gran diversidad de ecosistemas y es posible encontrar desde bosques mesófilos o bosques nublados, selvas húmedas, bosques templados también, pastizales, matorrales, selvas secas, manglares. Y bueno, tenemos una gran diversidad de ecosistemas y de hábitats para muchas especies, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la conectividad? ¿Y por qué debería interesarnos conservar la conectividad? Bueno, pues la verdad es que existen muchas formas de definir la conectividad. Una de ellas me parece particularmente interesante, llamativa, y la define como el flujo de materia y energía en el espacio. En otras palabras, es el movimiento de organismos de diversas especies a través del espacio. Y es que prácticamente la totalidad de las especies necesitan espacio y recurso. Por lo tanto, pues deben desplazarse para satisfacer estas demandas y sobrevivir. Ejemplos tenemos muchos, pero uno de los más representativos es el humano. El humano, con un origen conocido en África, pues nos desplazamos cientos y cientos de kilómetros en busca de recursos, hasta ocupar hoy en día casi la totalidad del planeta. Y curiosamente, es muy probable que las primeras migraciones, hace cerca de 50, 70 mil años atrás, estuvieran motivadas por un cambio drástico en el clima, en el que una parte de África cambió de una fase húmeda, llamada Sahara Verde, hacia condiciones de sequía más agudas incluso que las que podemos encontrar hoy en día en la actualidad. Entonces, es innegable que el éxito que tenemos como especie es consecuencia de nuestra capacidad, nuestras capacidades y habilidades, por ejemplo, inteligencia, la capacidad de predicción, el trabajo en equipo, pero además también debido a la tremenda biodiversidad de nuestro planeta y la gran diversidad de recursos abióticos de los cuales seguimos obteniendo invaluables beneficios. Y bueno, gracias a eso, hemos desarrollado una gran diversidad cultural debido a la gran diversidad biológica que tenemos. Y pues tenemos muchos beneficios, como les comentaba. Aquí les pongo algunos, son provisiones de servicios, regulación de servicios, servicios culturales, como pues algunos que conocemos bastante bien, como la comida, la medicina, la energía, la fibra, el agua, la polinización, el control de enfermedades, la regulación del clima. Y también tiene un valor estético porque tenemos una conexión espiritual, es necesario para nuestro desarrollo personal. Y bueno, son muchísimos los beneficios, ¿no? Y bueno, mantener sanos y resilientes a nuestros ecosistemas, pues es clave para alcanzar la sustentabilidad ambiental y nuestro bienestar como individuos y como sociedad. Desafortunadamente, pues no hemos sido consecuentes con el medio ambiente y pues con nuestras especies, las otras especies hermanas. Y hemos transformado los ecosistemas naturales a niveles críticos, aumentando pues la pérdida y fragmentación de hábitats de cientos de especies. Entonces, hay muchos ejemplos, la tasa de deforestación es uno de ellos, ¿no? Hay varias estimaciones a lo largo del tiempo, entre los 70 y los 80, se pensaba que eran 600 mil hectáreas, 800 mil hectáreas por año. Ya recientemente, entre 150 a 250 mil hectáreas por año, lo cual es muchísimo. Una hectárea es similar al tamaño de un campo de fútbol, soccer. Y bueno, también algunos de los factores que han propiciado esta pérdida y fragmentación de hábitats, pues es la infraestructura, el crecimiento urbano, la necesidad de recursos, ¿no? Por el aumento de la densidad de la población, una gran cantidad de cultivos extensivos, tecnificados, no tradicionales. Y bueno, hay estimaciones, ¿no? De cuánto se ha perdido, o se ha transformado más bien, los ecosistemas naturales en nuestro país. Para el 2011 era cerca del 50%. Y bueno, regresamos al tema de fragmentación y pérdida de hábitat, ¿no? Pues no debemos olvidar que, además de los humanos, cientos y cientos de individuos de cientos de especies, necesitan moverse para sobrevivir y mantener poblaciones viables, conseguir pareja, con esto favorecer su variabilidad genética, y pues evitar procesos de endogamia. Y también se fortalece, pues su capacidad de respuesta a cambios ambientales, ¿no? Sin embargo, pues como hay pérdida y fragmentación, se necesitan desplazar cada vez más y más. La fragmentación, pues es un proceso que reduce el área del hábitat en fragmentos más pequeños, instantes entre sí, aumentando pues su aislamiento. Y bueno, al desplazarse los organismos, pues, se encuentran con nuevas barreras, ¿no? Como estos usos humanos que limitan su capacidad de movimiento. Y además, pues debemos considerar el cambio climático, ¿no? ¿Cómo se relaciona la conectividad del cambio climático? Bueno, los cambios en las condiciones climáticas en el futuro podrían ser muy bruscos y afectar a cientos de especies, ¿no? A medida que el clima cambia, las especies responden, adaptándose a las condiciones o desplazándose en busca de nuevos espacios con condiciones climáticas semejantes a las que pueden tolerar. Y bueno, al desplazarse, pues, la supervivencia de los individuos puede comprometerse porque, pues, se encuentra justo estas nuevas barreras que se asocian a nuestras actividades humanas y también, pues, encontrar condiciones climáticas adversas, ¿no? A las cuales no están acostumbrados. Y bueno, ¿qué se está haciendo en México para conservar la conectividad de los ecosistemas y en particular, bueno, en la CONAVIO, con la participación de diversas instituciones, las que ya mencioné en los antecedentes? Pues, desarrollamos esta herramienta, una guía espacial, y los corredores bioclimáticos. Y es que, bueno, necesitamos conservar y restaurar, ¿no? Con la participación de la sociedad, de las instituciones académicas y el gobierno. Y, pues, para hacerlo de una manera ordenada y favoreciendo la conectividad de los ecosistemas, necesitamos una buena guía espacial. Y, bueno, estos corredores bioclimáticos son una de estas guías espaciales. Y, bueno, los corredores bioclimáticos nos indican en dónde se encuentran las rutas que conectan ecosistemas y áreas naturales protegidas, que evitan áreas impactadas por las actividades humanas. Es decir, estos corredores tienen el mejor estado posible de conservación. También evitan cambios bruscos en el clima reciente y el que se predice también en el futuro, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues, es cuando buscas llegar a algún punto dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, pues, no lo vas a hacer de manera directa porque para eso necesitaríamos tener superpoderes, básicamente, ¿no? Poder atravesar carros y un sinfín de paredes. En lugar de eso, pues, planificas una ruta que toma en cuenta estos obstáculos. Entonces, también, de repente, puede ser que necesites algo de helado por este calor y, bueno, te vas a encontrar con algún semáforo, a la mitad te vas a arrepentir un poco, también vas a ir teniendo obstáculos hasta que, pues, llegas a la meta, ¿no? Y, bueno, con los corredores bioclimáticos es algo bastante similar. Evita zonas con una alta actividad humana. También evita transiciones bruscas en el clima y, pues, identifica estas rutas, ¿no? Que se transforman en los corredores que proponemos. Y, bueno, el modelo de corredores bioclimáticos toma en cuenta los fragmentos de vegetación del país en mejor estado de conservación. También una huella espacial humana que considera la infraestructura, la fragmentación, el uso de suelo, el tipo de cobertura y la evapotranspiración como una variable que nos reúne tanto la precipitación como la temperatura. Y, bueno, todo esto se consensuó, se realizó junto con la consulta a un gran grupo de expertos en el que participaron más de 60 expertos de todo el país, entre manejadores de áreas naturales protegidas, entre expertos, investigadores de diversas instituciones. Y, bueno, aquí están algunos de los resultados de estos talleres en los que se tuvieron, pues, pláticas muy interesantes, pero también bastante intensas. Tocamos una gran variedad de temas. Y, bueno, identificamos 4,504 corredores bioclimáticos en todo el país. Y, bueno, el 82% de estos corredores bioclimáticos coinciden o conectan grandes agrupaciones de vegetación del país. El 15% restante, pues, aunque no conecta a estas grandes agrupaciones como selvas húmedas con selvas húmedas, tienen condiciones adecuadas bajo impacto de actividades humanas, evitan transiciones bruscas en el clima, por lo que podrían ser adecuadas para implementarse o restaurarse. Y un 3% de ellas, pues, sí, la verdad es que era imposible que evitara usos humanos. Entonces, otro resultado interesante es que el 77% de la vegetación riparia coincide con los corredores que diseñamos. Y la vegetación riparia es sumamente importante como corredores naturales. Y, bueno, con respecto a las áreas naturales protegidas, pues, en un análisis en paralelo que realizamos, lo que observamos es que muchas de estas áreas naturales protegidas, pues, ya afrontan procesos de fragmentación. Entonces, estos corredores ayudarían a cerca del 68% de las áreas naturales protegidas aumentando su conectividad, porque las conectan con otras áreas naturales protegidas o con fragmentos de vegetación que están por fuera de ellas. Entonces, aquí observamos los corredores de una manera más detallada, en el morado y, bueno, también los fragmentos de vegetación que buscan conectar en verde, verde más oscuro. Y, bueno, los corredores climáticos coinciden también con un 22% de la superficie, con los sitios de atención prioritaria para la conservación, los cuales identifican zonas de gran importancia para la riqueza natural que alberga. Entonces, a su vez, también el 21% de los corredores climáticos requieren acciones complementarias de restauración para favorecer la supervivencia y la movilidad de las especies en un paisaje fragmentado. Y, bueno, los corredores ayudan, ¿no? Nos ayudan a guiar acciones para salvaguardar las especies y los ecosistemas que son únicos en nuestro país y también, pues, vulnerables, ¿no? En áreas de alta importancia para la biodiversidad. Y brindan también, además, apoyo para promover el desarrollo de actividades productivas que no impliquen transformaciones irreversibles o severas de los ecosistemas y que promuevan la conectividad del paisaje. Y, bueno, eso es todo por mi parte. A continuación, la doctora Tania Uquiza les presentará el explorador de cambio climático y biodiversidad. Entonces, pues, la saludamos y las dejo con ella. Hola. Adelante, por favor. Sí. Gracias, Oscar. Trataré de ser breve porque ya nos queda poco tiempo para dejar todavía para preguntas. ¿Se puede ver? Sí, 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 estamos bien. Pero no la presentación. Ahí ya, ¿no? Falta cambiar en los tres puntitos que ves. Dale. Ocultar vista de moderador. Y vuelve a presentar. Ay, disculpen. Ya habíamos ensayado esto y otra vez no encontré los botones. No te estás viendo. Y en presentación. Sí. Perdón por estos minutos extra. Primero, antes que nada, quiero agradecer realmente el enorme trabajo de todos los que han participado en el desarrollo de esta herramienta en línea que estará próximamente, se podrá consultar a través de la página de la Conavio. Esperamos que esté lista en una o dos semanas máximo. Y bueno, sobre todo al gran equipo de la subcoordinación de evaluación de ecosistemas, al equipo de Adrián Gilardi del SIGA que realizó la consultoría para desarrollar esta plataforma con un equipo de programadores. Asimismo, reconocer realmente el grandioso apoyo que nos brindó la CONAMPE y el PNUD a través del proyecto GEF Resilencia y la colaboración del Instituto de Biología y también del INEC en la selección de los modelos de cambio climático. Y también a todos los especialistas que participaron en este taller que les mencionó Oscar que coordinamos con la GIZ. Bueno, nosotros llamamos exploradora esta plataforma porque explorar significa, por ejemplo, en el campo de la medicina, examinar o reconocer a un paciente con fines diagnósticos. Y el objetivo del ECBIO es eso, brindar una herramienta para que todos puedan conocer el estado del área protegida o de otras áreas de interés ante los efectos esperados del cambio climático en los ecosistemas y en algunas especies. Estas son algunas de las preguntas que podemos responder en el explorador. Por ejemplo, ¿qué cambios en las condiciones climáticas de las áreas protegidas se esperan en el futuro? Como les comenté, esto también se puede hacer para cualquier área de interés del usuario. También podemos consultar dónde están las zonas estables, las que se espera que tengan menos impacto por cambio climático, también dónde se ubican estos corredores climáticos, también en relación a los sitios prioritarios que ya les comentaba Oscar, y una serie de indicadores de conectividad estructural, esto sí solo en las áreas protegidas. Y finalmente también, ¿cuál es el grado de conectividad entre estas áreas naturales protegidas a nivel de las ecoregiones terrestres? Entonces, bueno, les voy a dar aquí solo unos ejemplos de las capas que se pueden visualizar. Estas son las superficies climáticas, se pueden visualizar tanto para los periodos históricos como los periodos futuros, que están bajo cuatro modelos de circulación global y dos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero que representan los llamados RCPs. Uno que es el moderado y otro que es el menos optimista, que es el 8.5. Estos escenarios se estiman, los estima el IPCC modelando políticas públicas, tendencias económicas, población, dinámicas poblacionales y cambios sociales también. Entonces, está desde el escenario más optimista en que el más optimista que es el RCP 2.6, bueno, 2.5 y el 8.5 que es el más extremo. Nosotros en el explorador incluimos dos. Bueno, también las variables de precipitación son solo algunos ejemplos. Aquí podemos ver los sitios de atención prioritaria para la conservación, que son el resultado de integración de análisis de prioridades que se han hecho en la CONAVIO desde el 2005 y en el que han participado más de 260 expertos. También están estas áreas que identifican áreas de alto valor biológico, pero que tienen cierto grado de degradación y que requieren acciones de restauración. aquí están los corredores climáticos de los que ya les habló Oscar. También en el explorador será posible consultar para un conjunto de especies las zonas en las que van a cambiar sus condiciones climáticas actuales, cuáles se van a perder y hasta cuáles van a poder migrar o colonizar de acuerdo a sus capacidades de dispersión. En este tema Ángela Cuervo es la especialista. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo entrar al explorador. Se puede entrar por ANP, por estado o por municipio o dibujando un polígono, también subiendo un polígono en KML. Se despliega una ventanita en la que se da un resumen del clima actual y también se puede entrar a lo que van a ser las proyecciones, o sea, cómo se ve la tendencia climática desde el periodo más antiguo hasta las proyecciones a futuro hasta el 2099. Y hay un módulo de conectividad que solo está disponible para las áreas protegidas. Les voy a dar el ejemplo de los resultados de la reserva de Tehuacán, Cuicuatlán. Estos son todos los indicadores que nos despliega el explorador. Ahorita veremos uno por uno. Entonces, esto es lo que les comentaba de las zonas de estabilidad climática. Es un indicador de la exposición al cambio climático, que es uno de los componentes que se miden sobre el impacto en la biodiversidad, que son exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Y la exposición es el grado en que las variaciones climáticas afectan a los ecosistemas. y una mayor exposición, por supuesto, podrá incrementar la vulnerabilidad tanto de los ecosistemas como de las especies. En esta gráfica se muestra la proporción de superficie que probablemente permanecerá estable bajo los diferentes escenarios de cambio climático y acá se puede seleccionar lo que es el escenario de emisiones, el optimista, como les decía, o el menos optimista, que es el 8.5. Estas zonas se calcularon a partir de la estimación de las zonas de vida que se calculan a partir de tres parámetros climáticos, que es la biotemperatura, la precipitación y el potencial de evapotranspiración para el periodo base y se compara cómo están esas zonas de vida bajo los escenarios futuros y bajo los dos escenarios de emisiones y las zonas que no cambian en todos los modelos de circulación global son los considerados las zonas estables. Otra, este es un ejemplo, por ejemplo, ya a nivel nacional de cómo se ven los resultados de la superposición de lo que son, lo que queda de vegetación natural contra lo que estaría en zonas de estabilidad climática. Les voy a mostrar el ejemplo de las selvas secas, esta es, por ejemplo, la cobertura original de selvas secas, esta es la que queda, esta es en condición primaria, esta es la que queda actualmente en condición tanto primaria como secundaria, es decir, también, o sea, son selvas que ya están fragmentadas y en las que quedan todavía remanentes de vegetación primaria, pero que se ha reducido en más de un tercio. Si a eso le sumamos lo que serían los impactos del cambio climático bajo escenario, por ejemplo, el más extremo, vemos que realmente una muy, muy pequeña proporción de esas selvas van a quedar bajo zonas estables y la mayor parte van a quedar expuestas a los efectos del cambio climático. No podemos predecir cuáles serán las afectaciones en términos de los cambios en las comunidades bióticas, pero sí se pueden esperar cambios muy fuertes, especies que no van a poder sobrevivir en esas condiciones, van a tener que desplazarse, otras podrán colonizar y al final se espera que estas selvas secas que contienen una gran cantidad de biodiversidad, en particular de endemismos, pues se conviertan, o sea, se tornen hacia procesos de circunstancia de justificación. Entonces, en ese sentido, es muy importante adelantarse en las acciones. Por ejemplo, se podría saber qué especies usar en proyectos de restauración, modelando si pueden soportar las condiciones futuras y también protegiendo proactivamente estas zonas de estabilidad climáticas. Ya se nos acaba el tiempo. Este es otro indicador que es una estadística que nos dice si el aumento en la temperatura ha sido constante a lo largo del tiempo. Esta es una gráfica que muestra los cambios desde 1950 hacia el horizonte más lejano y las áreas que probablemente van a experimentar constantemente aumentos en la temperatura. Y esta es la proporción total del área protegida que va a estar bajo esas condiciones. también otra forma de ver los resultados de los escenarios es viendo la variación para cada uno de los modelos de circulación global. Por ejemplo, en este ejemplo la temperatura mínima bajo un modelo va a aumentar solamente .34 grados centígrados versus el escenario más extremo que es 1.24. Y esta tabla nos permite ver de un vistazo la variación en estas estimaciones en las variables climáticas. En esta gráfica ya nos da un poquito más de detalle podemos consultar las variables los periodos el RCP y aquí se muestra la variación entre esos modelos de circulación global. La siguiente ya nos da a nivel del área que estamos examinando cuál es la variación en los valores de esas de las variables climáticas cómo varían en esa área protegida y cuáles son los extremos y los promedios y podemos ver si realmente hay tendencias de aumento desde los periodos futuros y qué tan fuerte va a ser qué tan fuerte van a ser los cambios. este es el módulo de conectividad aquí tenemos tres indicadores uno es el porcentaje de vegetación de la perdón el porcentaje de fragmentación en la área protegida y esta es una representación esquemática de este índice mide el grado de fragmentación de la vegetación natural y considera el impacto generado por el cambio de uso de suelo y la infraestructura de las carreteras en un paisaje continuo que es un índice de cero vemos que no hay fragmentación mientras que en uno con un muy alto grado de fragmentación lo que observamos es que hay una gran cantidad de uso de suelo y que además hay muchos fragmentos y estos son de menor tamaño esto por supuesto afecta la supervivencia de las especies que requieren de ciertos tamaños o sea de hábitat para poder completar sus ciclos de vida por eso como les comentaba Oscar mantener la conectividad entre estos fragmentos es muy importante y sobre todo no llegar a estos extremos de paisaje este índice está calculado tanto para el área protegida como para su zona de influencia que es hasta 10 kilómetros dependiendo de de si hay costa o no y bueno este es otro índice que incorpora sobre todo la distancia entre estos fragmentos pero aquí si incorporamos lo que sería el efecto del cambio climático usando las zonas de estabilidad climática como un atributo de la calidad del fragmento entonces aunque idealmente sería bueno ver estos datos con estimaciones o modelaciones del cambio de uso de suelo a futuro esto solo toma en cuenta la modelación del cambio climático y no la modelación del cambio de uso de suelo que seguramente seguirá sucediendo si no hay cambios radicales en la manera en que producimos y consumimos entonces como verán en esta reserva ha habido un decremento importante de la calidad de de los de los parches de la distancia entre ellos del tamaño entre ellos y a futuro por cambios en el clima pues espera mayores impactos en la conectividad y este es un índice a nivel de las ecoregiones y lo que nos dice es qué porcentaje de la ecoregión está no está protegida cuál está protegida y cuál está protegida y conectada esto lo calcula por medio también de las rutas de menor costo que ya les habló Oscar que son las que tienen menos impacto humano y pues un poco mide qué tan cercanas están las áreas protegidas entre sí este dato se puede se saca para cuando cuando lo consultan en el explorador lo sacan para la ecoregión en la que el polígono de la NP tiene la mayor parte de su superficie y otra cuestión que se puede consultar es la distancia de dispersión que estas son distancias de dispersión para estimar cómo se podrían mover diferentes grupos taxonómicos desde anfibios hasta grandes mamíferos y por supuesto el índice cambia si se modifica esta variable estos resultados se pueden consultar a detalle en una síntesis del proyecto que pronto estará en la página de la Conavio en la bioteca pero bueno comentarles que este indíquese que se llama Prodcom y lo diseñaron para medir la meta de Aichi de contar con el 17% de la superficie protegida y conectada se estimó para todo el país para las ecoregiones en nivel 3 y el resultado fue que el 30% de las ecoregiones alcanza o supera esta meta finalmente todos los resultados que ustedes consulten dentro de la herramienta hay un botoncito de descarga que les permite bajar la información de hasta 4 áreas protegidas una advertencia nada más para los que quieran hacer estos cálculos para su propio polígono de interés si van a tardar un poquito más porque para las áreas protegidas para los municipios y para los estados toda la información está precargada pero para los polígonos del área de interés la información se calcula al vuelo y eso puede tardar algunos minutos y pues hay que estar calculando cada variable entonces bueno nada más es advertencia pero por eso hemos incorporado también el nivel de municipios que pudieran tener interés a esa escala ver los resultados de tendencias de cambio este es un pequeño manal de instrucciones y ya estamos sobre el tiempo entonces bueno finalmente nosotros quisiéramos que el explorador fuera una herramienta para guiar las acciones de los planes de manejo en las áreas protegidas sobre todo pero también afuera de ellas y para las acciones para las especies prioritarias como mencioné adelantarse a los posibles impactos del cambio climático alinear acciones de manejo y para reportar en metas nacionales e internacionales hay mucho trabajo todavía pendiente para esta herramienta queremos todavía incluir muchas capas de información sobre todo estas de de cómo afectarán a las especies y vincularlo con otras plataformas y herramientas eoespaciales esta es la página web en la que pronto estará disponible el el explorador está ahorita migrándose desde desde los servidores de la UNAM donde se donde se desarrolló la plataforma y bueno hay que ajustar todavía algunos detallitos y bueno agradecer realmente a todos a todos los que nos han apoyado en este proyecto muchas gracias muchas gracias Tania este por la presentación de este explorador de cambio climático y biodiversidad bueno a continuación voy a dar vamos a intentar resolver algunas de las preguntas por cuestión de tiempo nos va a ser imposible resolver todas a ver una de ellas es si podemos dar referencias o documentos sobre este tipo de corredores si trataré de atender ese comentario en el facebook y bueno hay referencias dos de ellas son bastante son las que recomiendo de Teistán Núñez y de Maguire de Teistán Núñez del 2012 y Maguire del 2016 ambos artículos se enfocan en evaluar cómo se puede alcanzar la conectividad ante el cambio climático y bueno a ver otra más se podrán exportar estos resultados como mapas digo Tania creo que sabe un poquito mejor los mapas estarán también muy muy pronto disponibles en el geoportal y en el explorador lo que se va a poner son las ligas hacia donde descargar esos datos porque una intención era no duplicar herramientas sino aprovechar las que ya existen y entonces por eso no es una herramienta para descargar mapas sino para visualizarlos todos los que tengan que ver con cambio climático y biodiversidad y también está el índice de impacto humano con el que se construyeron los corredores y eso se van a poder descargar pero del geoportal de la Conavia están en este momento también subiéndolos y bueno agregar que el explorador genera estos reportes que son muy detallados para cada una de las áreas protegidas o alguna región de interés y bueno una última pregunta que es bastante interesante dice ¿cuál consideran es el principal impacto de la pandemia por COVID-19 en el ambiente y los ecosistemas en México y su relación con el cambio climático? Bueno por lo que se ha visto pues lo que debe de cambiar es nuestra relación de humanos con la naturaleza y con un mayor aprecio a los ecosistemas por el papel que juegan para la salud humana justamente y bueno muchos especialistas ya habían previsto también nuevas epidemias y pandemias si los factores de cambio global pues siguen la tendencia actual y bueno se pueden agudizar también ante el cambio climático y pues sí es difícil predecir pero lo que sí podemos hacer es mejorar prevenir cuidar restaurar nuestros ecosistemas no sé si Tania quiera complementar con algo sí solo solo complementar con con el impacto humano que realmente hoy en día el mayor impacto humano no viene del cambio climático viene de otras variables y histórica y tiene los impactos históricos sobre todo el impacto en los hábitats introducción de especies exóticas muchos factores de impacto no obstante muchos expertos coinciden en que el cambio climático en las próximas décadas será un factor importante de cambio y además va a actuar en sinergia con estos otros cambios entonces realmente va a ser difícil predecir por ejemplo bueno hay todas estas modelaciones pero siempre es un modelo nunca es la realidad entonces hay más posibilidad de que vectores se expandan a otras zonas donde antes no estaban o de que especies exóticas se expandan hacia otras zonas donde no estaban sobre todo la misma degradación influye en que sea más fácil que estas que estos vectores de enfermedades y que estas especies que llegan a ser las ganadoras digamos que hagan 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 mayores este impactos en la biodiversidad pero también en la en la posibilidad de tener más pandemias bueno en este sentido los corredores bioclimáticos también representan una alternativa para mejorar este medio ambiente y pues reducir nuestra vulnerabilidad a este tipo de pandemias o cualquier otro tipo de eventos extremos y bueno por cuestión de tiempo vamos a tener que dejar esta conversación esta charla espero que esta serie de presentaciones haya sido de mucho interés para ustedes y lo hayan disfrutado la información como vieron estará pronto disponible y bueno gracias Tania creo que fue una buena experiencia y y bueno que espero que que sigan atentos a este tipo de charlas en la Conavio gracias Oscar y que el día de hoy nos dé una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones en el medio ambiente gracias Tania gracias hasta luego hasta luego gracias Tania